¡Cuidado! ¡No le hizo nada! ¿Cómo que no le hizo nada? Ya vamos a ver, espera nomás que lo vean que tiene. ¡Vámonos, Dios mío! ¡Váyanla con el cuello! Se prepara, por aparentemente, Drago Master. Pero miren, también está mi hielo. ¡Cuidado! ¡Va a buscar altura! ¡No! ¡Así de rápido! ¡Ole a rojo, me corta! ¡Bien! ¡Es muy probable que se ve que no me hizo esto! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Y eso no le llama a no hacerle nada! ¡Diga! ¡Diga! ¡Dios mío! Bueno. ¡Va a estar aquí en la pieza! ¡Dios mío! ¡Va a estar aquí en la pieza! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso! ¡Los dos peores! ¡No nos han llevado! ¡No nos han eliminado! ¡No está saliendo bien en el juego! ¿Y para eso ha llegado eso? ¡Están... ¿Qué hizo? ¡Dragon Master! ¡Padernos! ¡Padernos! ¡Cuidado al público! ¡Cuidado a las chicas que están pasando por aquí! ¡Suscríbete!